¿Qué es el salario mínimo? Hay que sumarle el valor del transporte, que es obligatorio, viva donde viva la persona que contratan, puede vivir en la puerta de al lado, entonces ya queda en 1.307.607. Pero un salario no es simplemente un salario en Colombia, son las primas. La pensión de jubilación es una suma de factores de mar que elevan el mínimo desembolso por un trabajador en Colombia a la suma de 1.800.000 pesos. Y el aumento enorme que tiene este año ese salario se debe precisamente al encarecimiento de las cosas, a la inflación que se produjo fundamentalmente porque los amigos de Gustavo Petro bloquearon las carreteras, quemaron los camiones, bloquearon el puerto de Buenaventura y eso produjo sus efectos. Hicieron o dejaron morir millones de pollitos que se han debido convertir en pollos para la alimentación de la gente. Bueno, todo eso se paga y todo eso lo estamos pagando. Nada de eso es gratis. Esos escarceos se reflejan en una realidad que es una realidad muy dolorosa. Recuerda usted el episodio, Fernando, en el que tuvieron que soltar los camiones repletos de pollitos a la carretera en un calor impresionante. Muchos de ellos fueron muertos. Todos murieron, seguramente no, todos murieron. Y otros sirvieron de alimento para los animales en la selva, en el monte. En ese momento sí los animalistas de este país no dijeron una palabra. Ni uno solo se manifestó. Ni del Partido Verde, ni de los Farc Comunes, ni de los Alternativos, ni de los de la Colombia Humana. Ahí sí no dijeron nada. ¿De qué cosa tan curiosa, no? Entonces, porque la masacre de animalitos en ese momento la produjo. La primera línea era válido, pero vayas, hubiera sido en otras circunstancias lo que hubiera pasado. ¡Ave María, por Dios! Dejaron morir cuantos animalitos y a la gente la condenaron al hambre. Es que recuerden lo que fue aquello. Recuerden lo que pasó en Cali y en sus alrededores. Recuerden lo que pasó en Buenaventura. Y Buenaventura es el principal puerto colombiano. Recuerden el encarecimiento de las cosas. Y eso fue por cuenta de estos de la primera línea, a quien Petro los está regalando con la libertad. Y pronto les regalará a 100.000 de ellos un millón de pesos mensuales. Sobre eso no se habla mucho, ¿verdad, Demar? Un millón de pesos mensuales. ¿Quiénes van a ser los escogidos? Los que están en esa edad en Colombia son más de 12 millones. ¿Quiénes van a ser los 100.000? Los amigos de Petro les van a regalar un millón de pesos al mes por no hacer nada. El salario mínimo es, como ya dijimos, de un millón 160.000 pesos. Un millón de pesos para gastos de bolsillo no está mal. Y eso ya lo anunció Petro y lo tendrá que cumplir de alguna manera. ¿Con qué dinero? No sabemos. ¿Cómo se va a distribuir? Nadie sabe. ¿Quién va a ser la selección de los 100.000 favorecidos? ¿Ah? Los 100.000, el ejército de los 100.000, los hijos de San Luis. ¡Ay, Dios mío! Esto no tiene ni pie ni cabeza, doctor Fernando. Y yo aquí recuerdo un poco, sé que algunos de pronto no recuerdan muy bien cómo fue la administración de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Los que padecimos a Bogotá por cuenta de Gustavo Petro, luego ya no soportamos Bogotá en manos de Claudia López, pero los que padecimos a Gustavo Petro entendíamos cómo era su forma de operar. Y era lanzar globos, hacer promesas e inmediatamente trasladar la responsabilidad de que se lograra o no se lograra en aquel momento al Consejo de Bogotá. El Consejo me bloquea, el Consejo me persigue, el Consejo me señala y luego a la Procuraduría. La Procuraduría me hostiga, la Procuraduría me quita los derechos. Siempre hubo un culpable, un responsable de lo que él prometía, pero nunca pudo cumplir muchas de las cosas que había prometido. Y creo que aquí vuelve a lo mismo. Cuando él dice, habla de los gestores de paz, del millón de pesos, seguro que la culpa va a ser del Congreso de la República, va a ser de la oposición, va a ser del empresariado colombiano que no quiere ayudar y no quiere dejarse extorsionar con un millón de pesos mensuales para los que no trabajan. Va a ser así y él va a decir, mire, es que no me dejaron gobernar. Bueno, Demar, y no podemos cerrar estos comentarios sin recordar que podemos estar muy cerca de una guerra impredecible. Los Estados Unidos han dicho que le suministrarán a Ucrania misiles Patriot, los más modernos que tiene, tierra, aire, para combatir los misiles que lance Rusia contra Ucrania. Y entonces Rusia dice que eso tendrá consecuencias imprevisibles. ¿Qué quieren decir con ese lenguaje? ¿Qué quiere decir el señor Putin? Un señor que se parece mucho a Hitler. De eso no hay duda ninguna. Se parecen mucho los dos, pero estamos alrededor de un problema gigantesco, el problema de la guerra en Ucrania. Putin quiere matar de frío a todos los ucranianos y lo está haciendo todo para conseguir ese objetivo. Y el mundo no reacciona suficientemente. Sí hay reacciones, pero nos parece que no son suficientes. Este hombre tiene que ser llevado a un tribunal internacional para que pague por sus crímenes. ¿Qué es la primera línea? Es un grupo de vándalos urbanos con nexos con políticos, con terroristas y con narcotraficantes. Quienes el año pasado generaron destrozos. Atentaron contra la Constitución y la ley colombiana. Destruyeron CAIS, destruyeron un Palacio de Justicia en Tuluá. Afectaron y destruyeron las estaciones de Transmilenio, de buses. En el mío, en Cali, también. No representan a los jóvenes. El año pasado millones de jóvenes salieron a estudiar y luego a trabajar en la noche que se vieron afectados en sus derechos. El año pasado otros cientos de miles de jóvenes salieron a marchar indignados con peticiones sociales. Participaron en discusiones y ellos lo hicieron pacíficamente y tampoco lo representan. No se puede decir ahora que van a ser estos de la primera línea que cometieron delitos cogestores de paz de organizaciones humanitarias. La primera línea no es una organización humanitaria. El hecho de que hubieran delitos como el de avasallamiento de bienes, significa destrucción de bienes o invasión de tierras, también son delitos que afectan al resto de los colombianos. Esa es una decisión y un decreto que no le puede hacer el quite a la justicia. La gran marcha nacional en contra de las reformas pre-dictatoriales. Ya hemos visto de qué es capaz Gustavo Petro al querer liberar a los primera línea, pasando por encima del poder judicial, de la fiscalía. Ya hemos visto las intenciones de Gustavo Petro al darle la espalda a todos los colombianos en la reforma tributaria, en la reforma política, en querer perpetuarse en el poder. Entonces, ¿qué más nos espera? Es la pregunta que leemos de quienes nos escriben. ¿Qué estamos esperando? Y creo que llega el momento en el que tenemos que tomar decisiones. Y pese a las diferencias, llegar a acuerdos. Tanto William como yo y la gran marcha nacional, los comités y toda nuestra estructura, ha tomado la decisión de invitar a todos los movilizadores, a todos los movimientos, a todos los partidos que quieran defender la democracia y la libertad en Colombia en contra de una dictadura totalitaria como la que está estructurando Gustavo Petro al desestructurar el país por completo, están siendo llamados a esta unión. Es una unión sin partido, es una unión de partidos, es una unión de movimientos, es una unión que va a fortalecer la democracia y que va a generar acuerdos entre pares. Aquí la idea no es llegar a discutir de quién es legítimo o quién no es legítimo y quién puede tener más posibilidades en elecciones y quiénes no, quiénes tienen poder hoy local y quiénes no, quiénes quieren llegar a tenerlo y quiénes no. Por eso estamos convocando a todo el pueblo colombiano a esta gran unión y queremos materializarla haciendo una invitación presencial a los líderes de los movimientos, a los líderes de los partidos políticos para reunirnos muy pronto en Bogotá, seguramente la semana del 20, para que podamos conversar y llegar a una unidad en común que le ponga un freno y sea definitivamente un golpe contundente contra la política totalitaria de Gustavo Petro y frenemos definitivamente esta dictadura en ciernes que Gustavo Petro ya está elaborando en Colombia. Es una invitación a la unidad. Muchas gracias.